Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños ¡Epa! En el escenario, la revelación del año Chobao El grupo, ella Lo hizo tú, lo digo yo, también Me busqué, te llamé y no te encontré, corazoncito No, yo no sé dónde estás, corazón Dime tú, qué puedo hacer, pues quisiera ser humano Para tenerte entre mis brazos otra vez Te busqué, te llamé y no te encontré, corazoncito No, yo no sé dónde estás, corazón Dime tú, qué puedo hacer, pues quisiera ser humano Para tenerte entre mis brazos otra vez Y como antes, más que antes, te amaré, cariñito Y quisiera ser el dueño de tu amor Y como antes, más que antes, te amaré, cariñito Y quisiera ser el dueño de tu amor Y quisiera ser el dueño de tu amor Barre Crema Tiene grande Para Chacantoño Saludos para los campeones Vamos con música para tocar la gente hermosa Para tocar la gente ché En el primer cumpleaños Gumbi Y ahora Chau El Grupo Gueñas Para Issa y para Sereida Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se está marchitando Como un arroz en el desierto Acariciada por el viento Yo te quiero tanto, tanto Y crezco poquito a poco Ese amor que llevo adentro Más tarde que juramento Lo que ha crecido poco a poco Ahora se está marchitando Es mi amor regresa pronto Y no me haga más sufrir Lo que ha crecido poco a poco Ahora se está marchitando Es mi amor regresa pronto Que no me haga más sufrir ¿Dónde estás corazón? Te busqué y no te encuentro Vuelve pronto mi amor Que por ti lo que estoy Para Liz y para Lucerito Salitarias Y ¿Dónde estás corazón? Te busqué y no te encuentro Vuelve pronto mi amor Que por ti lo que estoy Resulto un tonto Soy Lo que necesito mi amor Vuelve pronto mi amor Que por ti lo que estoy Que por ti lo que estoy Te voy a volver Esperando por ti lo que estoy Esperando por ti lo que estoy Vuelve pronto por favor Que sin ti voy a morir Riga música sabrosa Con tu grupo Vuelve pronto mi amor Para Claudia El Ciso Quince Al Otros Para toda la gente hermosa Para todos los buenos amigos Y para toda la gente chévere Tanque Pues Lo que pasó No O Lo que pasó